Educación sexual para hombres. Los secretos de las hormonas. Basado en el Tao de la salud, el sexo y la larga vida, de Daniel Reed. Las hormonas y la salud. Dentro del ciclo de educación sexual para hombres, el video de hoy totalmente aprovechable tanto por varones, como por mujeres, pero sobre todo, por los dos juntos. Para protegerse mutuamente y a la maravillosa pareja que forman unidos. Los médicos chinos identifican las que ellos denominan glándulas de los riñones como los principales reguladores de la potencia sexual, sobre todo en los hombres. Estas glándulas, que cubren la parte superior de ambos riñones como sendas gorras, reciben en occidente el nombre de glándulas suprarrenales. Las suprarrenales, también denominadas corteza suprarrenal, producen diversas hormonas de vital importancia para distintos procesos metabólicos y funciones biológicas. Tanto en uno como en otro sexo, las hormonas suprarrenales incluyen pequeñas, pero fisiológicamente significativas, cantidades de andrógenos, hormonas masculinas y una cantidad relativamente minúscula de estrógenos, hormonas femeninas. Estas hormonas sexuales, o esencias yin y yang, regulan las secreciones de todas las demás glándulas sexuales, como los ovarios, los testículos y la próstata, e influyen también en las secreciones de las glándulas pituitaria, pineal y tiroidea. Lo importante no es la cantidad, sino el equilibrio de estos microscópicos elementos de esencia yin y yang. Una insuficiente secreción de andrógenos en el hombre, por ejemplo, se traduce en la disminución del impulso y la potencia sexuales. En la mujer, una excesiva secreción de andrógenos puede producir efectos virilizadores como el crecimiento de pelo en la cara y la reducción de los pechos. Así pues, uno de los principales objetivos de los regímenes sexuales taoístas es el de favorecer la secreción de hormonas masculinas, femeninas y mantener su equilibrio óptimo. Pero, antes de entrar más a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La ciencia occidental también ha comprobado, con cierto retraso, la existencia de una estrecha relación entre la estimulación sexual y la producción de hormonas, y entre la producción de hormonas y la salud. En 1974, por ejemplo, el Instituto Max Planck de Munich, República Federal Alemana, realizó un estudio sobre los efectos de una serie de películas moderadamente eróticas sobre un grupo de varones sanos de entre 21 y 34 años de edad. Tras media hora de proyección, el 75% de los sujetos mostraba un aumento significativo en el nivel de testosterona en la sangre, dato que establece una clara relación entre la excitación sexual y la secreción hormonal. Posteriores investigaciones revelaron que los hombres con altos niveles de testosterona, alto número de espermatozoides y semen denso y viscoso eran completamente inmunes a muchas enfermedades contagiosas corrientes y altamente resistentes a otras, mientras que los sujetos con bajos niveles de testosterona y espermatozoides y con un semen acoso y diluido, solo poseían una resistencia parcial a las enfermedades en general, y eran altamente vulnerables a numerosas enfermedades concretas. Otro dato bien conocido por la ciencia occidental es que las mujeres siempre han poseído mayor inmunidad y resistencia a la enfermedad que los hombres, se recuperan antes de las enfermedades, y suelen tener una vida más larga. Según el punto de vista taoísta, los estragos del envejecimiento se deben a la gradual disminución de la producción de hormonas, y a la disipación de la energía vital. Dado que la esencia es la raíz de la trinidad taoísta, en la que la energía es el tallo y el espíritu la flor, se sigue que es posible cultivar toda la planta con solo cuidar sus raíces, que se componen de sangre, bilis, enzimas, hormonas y otras formas de esencia. De todos estos elementos que constituyen la esencia, son las hormonas las que ejercen la más profunda e intensa influencia fisiológica, aun en las más íntimas cantidades, y de todos los regímenes taoístas, son las relaciones sexuales disciplinadas las que favorecen más directamente la producción de hormonas y el equilibrio endocrino. Si bien la excitación sexual es siempre uno de los métodos más eficaces para estimular la producción de estas hormonas vitales, tanto en hombres como en mujeres, las mujeres poseen los mecanismos adicionales de la menstruación, y el embarazo para estimular la producción de hormonas sexuales incluso en ausencia de relaciones sexuales. Los hombres, por su parte, no disponen de estos mecanismos alternativos, y para ellos la única forma de estimular la producción de hormonas es la relación sexual. A medida que una persona envejece, es obvio que las relaciones sexuales se van volviendo cada vez más importantes como una forma de terapia preventiva contra la enfermedad y la decadencia. Cuando las secreciones de las glándulas de los riñones masculinas mantienen elevadas mediante unas disciplinadas relaciones sexuales sin eyaculación, entran en el torrente sanguíneo, circulan por todo el cuerpo y evitan la pérdida del cabello, las arrugas de la piel, el mal tono muscular, la artritis, el reumatismo, la impotencia y otros trastornos asociados con la edad. Para los taoístas, la cuestión de las relaciones sexuales en la vejez no tiene tintes sociales ni morales, es una cuestión de vida y salud. Para mantener las cosas en perspectiva, contrastemos una vez más esta opinión taoísta básica con algunos datos incuestionables de la ciencia occidental. Un estudio realizado en los Estados Unidos reveló que las relaciones sexuales frecuentes alivian considerablemente los dolores reumáticos crónicos en las parejas de edad avanzada, pues estimulan la secreción de cortisona en la corteza suprarrenal. Según los taoístas, la corteza suprarrenal es la glándula más directamente influida por la excitación sexual. Por otra parte, según la ciencia occidental, un exceso de coitos inhibe las funciones suprarrenales en el hombre. Puesto que en la terminología médica y sexual occidental la palabra coito incluye también la eyaculación, vemos que el argumento taoísta de que un exceso eyaculatorio perjudica las glándulas de los riñones es esencialmente correcto. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta y envíale el enlace a tus amigos para que también sepan cómo controlar su energía sexual. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. La vida es una aventura. ¿Te la vas a perder?